Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que promocen que verás Más de lo que me amas del Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste, derrama tu gloria Sí, Señor, sé mi fuerza hoy Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuentra bien escondite Alcánzame, Señor, oh Señor Y nunca dejó tu amor El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, del Señor Como dijiste, derrama tu gloria, del Señor El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, del Señor Gloria Te amas como padre, como un hermano, como un león El Señor, como un hermano, como un hermano, como un hermano, como un hermano Y nunca dejó tu gloria, derrama tu gloria, del Señor Como dijiste, de la madrugloria, de la madrugloria, de Señor, como dijiste, de la madrugloria, de la madrugloria, de Señor. Como dijiste, de la madrugloria, 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 de la mad Abrazarme, que mueves en tu amor Señor, como inicie, que la gloria Que la gloria, que el Señor Como inicie, que la gloria Que la gloria, que el Señor Como inicie, que la gloria Que la gloria, que el Señor Como inicie, que la gloria Que la gloria, que la gloria Me amas como padre Como un hermano Como un león Como un heros como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarte Me vuelves en tu amor Me vuelves en tu amor Gracias por ver el video.